Por mandato de la Constitución Política de la República, el Ejército de Nicaragua es parte del muro de contención para frenar al narcotráfico y al crimen organizado. Los soldados de la patria protegen los puertos, aeropuertos y los objetivos estratégicos de la nación. Aseguran la cosecha cafetalera y apoyan a la Policía Nacional en la lucha contra la delincuencia en el campo. Con el Batallón Bosaguás, el Ejército de Nicaragua protege los recursos naturales y las reservas naturales. Los soldados de la patria brindan seguridad en cada proceso electoral. Ejército de Nicaragua. 40 años al servicio del pueblo nicaragüense. ¡Todo por la patria!